Escuela de Duendes Ahora, Princesa Holly, ¿cómo se llama esta flor? Esa es fácil, Nana. Es una margarita. Sí, sí. Un duende podría llamarla una margarita, pero la Princesa de las Hadas la llamaría una Belis Perennis. Belis Perennis. Correcto. Ahora, ¿cómo se llama esta campánula? Ah, ¿campánula? Oh, no, 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 no. Una Princesa de las Hadas la llamaría una Iacintoides non-scripta. Oh, Nana. La clase de botánica es tan aburrida. ¿Por qué tengo que aprender los nombres propios de todas estas flores? Ese es el tipo de cosa que una Princesa de las Hadas necesita saber. Bueno, tal vez no quieras ser una Princesa de las Hadas. Hola, Holly. Hola, Ben. ¿A dónde vas? Voy a la Escuela de Duendes. Oh, ¿qué hacen en la Escuela de Duendes? Aprendemos a fabricar juguetes. Eso suena divertido. Lo es. A los duendes les encanta fabricar juguetes. Y yo soy un duende. Yo quiero hacer juguetes. Nana, ¿puedo ir también a la Escuela de Duendes? Pero tú no eres un duende. Tú eres una Princesa de las Hadas. Oh, por favor, Nana Ciruela. Por favor, Nana Ciruela. Deje que Holly venga. Oh, está bien. ¡Hurra! Pero yo también iré. Solo para asegurarme de que no hagan ninguna travesura. De acuerdo, pero dense prisa. No podemos llegar tarde a la Escuela de Duendes. ¡Vamos a la Escuela de Duendes! ¡Vamos! ¡La Escuela de Duendes queda en la copa del árbol! ¡Buenos días, niños y niñas! ¡Buenos días, viejo duende sabio! ¡Ah! ¡Nana Ciruela! ¡Hola, señor viejo duende! ¡Hola! La princesa Holly quiere saber qué hacen los duendes en su escuelita. ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Holly puede unirse a la clase! ¡Oh, qué bueno! Pero nada de magia ni de volar, por favor. ¡Perfecto! ¡Holly, siéntate a mi lado! ¡Nada de volar! ¡Tengan la bondad de caminar! No está permitido volar en la escuela de duendes. Solo porque los duendes no pueden volar. Eso es correcto, señora Ciruela. Los duendes no podemos volar, pero tenemos muy buen oído. Y los duendes son muy buenos fabricantes de juguetes. Así que hoy vamos a fabricar juguetes. ¡Hurra! Continuaremos a partir de donde terminamos la última vez. Yo estoy haciendo un auto de juguete. Yo estoy haciendo un pato de juguete. Un helicóptero de juguete. Un barco de juguete. Yo hago una rana de juguete. Un conejo de juguete. Y yo estoy haciendo un rojo. ¡Oh! Veo que la señorita Holly no tiene un juguete. No importa. Le haré uno con magia. Sin, san, sin guí, sete. Con magia hazme un lindo juguete. Señorita Holly, la magia no está permitida en la escuela de duendes. Solo porque los duendes no pueden hacer magia. Los duendes podríamos hacer magia si quisiéramos, pero preferimos no utilizarla. ¡Y nosotros somos duendes! ¡Sí! Señorita Holly, puede trabajar con este búho de juguete por hoy. Gracias, viejo duende sabio. Y yo me llevaré esta varita por ahora para que aprenda a trabajar como lo hacen los duendes. ¡Sin magia! ¡Oh! No se preocupe. Se la devolveré al terminar la clase. Chicos y chicas, saquen sus martillos y recuerden golpear suavemente. ¡Oh, no! ¡No quise hacer eso! No te preocupes, Holly. Yo lo arreglo. Todavía tengo mi varita mágica. ¡Pero Nana! ¡No se permite la magia en la escuela de duendes! ¡Oh, no pasa nada! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Nic-nac-núo! ¡Arregla este búho! ¿Qué fue esa fuerte explosión? ¡Oh! Creo que está empezando una tormenta allá afuera. Bien, con tal de que no se trate de nada mágico. Le aseguro, señor viejo duende sabio, que la princesa Holly no está usando magia. ¡Pica la Nana Ciruela! ¡Oh! Bien, es hora de pintar nuestros juguetes. Recuerden, tengan mucho cuidado. Un poquito de pintura rinde mucho. ¡Oh, no! Hacer cosas sin magia es muy difícil. Tal vez necesites solo un poquito de magia. ¡Oh! ¿Está segura? Confía en mí. Ajá. Zig-Zag 7. Pinta este juguete. Señorita Holly, ¿está haciendo magia? No, viejo duende sabio. Yo no. Creo que solo la tormenta afuera. Ya debe estar muy cerca. Algo muy raro está pasando aquí. Viejo duende sabio. ¿Y ahora qué hacemos? Buena pregunta, Holly. Lo próximo es darle cuerda a los juguetes. ¡Mira, funciona! ¡Cielos! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Nana! ¡Mi búho no funciona! ¡No te preocupes! Solo le daré una ayudita. ¡Nana Ciruela! ¿Ha estado haciendo magia? Solo un poquitito para adelantar las cosas. Usted es un hada muy traviesa. Perdón, viejo duende sabio. No hablemos más del asunto. Ahora, Holly, veamos lo que tu búho puede hacer. No funciona para nada. Quizás se usó demasiada magia en su fabricación. Yo puedo arreglarlo. Yo soy muy bueno arreglando cosas. Listo. Con eso bastará. ¡Horra! ¡Gracias, Ben! Yo traté de hacerlo a la manera de los duendes. Sí, Holly. Sé que trataste. Pero no es fácil hacer juguetes sin usar magia. Es fácil para nosotros porque... ¡Somos duendes! Entonces, Holly, aquí tienes tu varita. ¡Gracias! Y recuerda, nada de magia hasta que hayas salido del salón de clases. Sí, viejo duende sabio. Y eso vale para ti también. ¿Nana Ciruela? Sí, viejo duende sabio. La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. Los Juegos Duendes. Ben, ¿dónde estás? ¡Oh, hola, Ben! ¿Puedo jugar también? No estoy jugando. Estoy entrenando. A mí me parece un juego. Pues no lo es. Me estoy preparando para los Juegos Duendes. Eso parece divertido. ¿Puedo jugar unos Juegos Duendes? Los Juegos Duendes no son diversión. Son muy serios. Ahora necesito practicar mi levantamiento de pesas. ¡Oh, esta mellota está realmente pesada! ¡Oh! Yo puedo hacer eso. Abracadabra. ¡Pan comido! ¡Usaste magia! En los Juegos Duendes no está permitida. ¡Oh! Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacemos así. ¡Viva! ¡Viva! Yo puedo hacer eso. ¡Viva! Tampoco se puede volar. Los Juegos no son para hadas, solo para duendes. Eso no es justo. Las hadas pueden hacer muchas cosas sin volar ni usar magia. ¿Como cuáles? ¿Puedo bailar como una bailarina? Está bien. Pero no tenemos baile en los Juegos Duendes. Bailar no es lo único que puedo hacer. Mira, soy buena en gimnasia. Y muy buena en verme bonita. En los Juegos Duendes no tenemos baile, gimnasia o verse bonito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos duendes. Tenemos cosas serias, como saltar, correr y... Princesa Holly, hora de sus lecciones. Hola, Nana Ciruela. Ben va a participar en los Juegos Duendes. Podemos ir. ¿No será aburrido para usted, Princesa Holly, mirar a un montón de duendecillos sudorosos correteando? No corremos solamente. Saltamos y levantamos cosas. Miren, gané este trofeo el año pasado por el salto más alto. Cielos. Si realmente quiere una, puede tenerla. Abracazú, abracazante. Para la Princesa Holly, una copa elegante. ¡Yipi! ¡Gané un trofeo! ¡Hurra! No pueden hacer aparecer un trofeo. Tienen que trabajar por él. Yo trabajé por él. No me hice tan buena en los hechizos y montones de práctica. Pues yo tengo que practicar mi carrera y mis saltos. Buena suerte, Ben. Adiós, Holly. Hasta luego. Bienvenidos a los Juegos Duendes. Por favor, recuerden las reglas de los duendes. No hacer trampa y no... Disculpen, por favor, Princesa Hada pasando. Continúe, señor viejo duende. Ah, buenos días, señora Ciruela. Hola a todos. Para que lo sepan, las... Hadas entre nosotros. Debo recordarles que está estrictamente prohibida la magia y el volar. Cielos. Yo tenía razón. Esto va a ser aburrido. Ahora, nuestro primer evento. La carrera. Mira, ahí está Ben. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos, Ben! ¡Lo puedes hacer! 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 ¡Ven! ¡Vamos, Ben! Oh, Ben no puede oírme. Pronto resolveremos eso. ¿Puedo? Gracias. Pruebe esto, Princesa Holly. ¡Ben! ¡Ben! ¿Qué? ¡Adelante, Ben! ¡Corre, Ben! ¡Ah! Tengo oídos muy sensibles. Lo siento, viejo duende sabio. ¡Hurra! ¡Barnaby duende es el ganador! ¡Hurra! ¡Oh, no! Ben llegó de último. ¡Oh, cielos! Los duendes son muy sensibles con estas cosas. ¿Por qué hiciste eso? Para ayudarte a ganar. ¡Yo estaba ganando! ¡Fueron tus gritos los que me hicieron perder! Lo siento, Ben. No te preocupes. Quizás haya algún otro jueguito en el que puedas intentarlo. Todos los competidores, por favor, prepárense para el siguiente evento. El salto alto. ¡Tú saltas muy bien, Ben! ¡Ganarás fácilmente! ¡Eso espero! Yo también lo espero. No hay nada peor que un duende malhumorado. La primera competidora es Lizzy Duende. ¡Hurra! Ahora el campeón de salto alto del año pasado. Ben Duende. Buena suerte, Ben. ¡Sí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Viva! ¡No pensé que pudiera hacerlo! ¡Otro salto excelente! Ahora nuestro último competidor. ¡Barnaby Duende! ¡Mala suerte, Barnaby! Quedan los últimos dos para el trofeo de salto alto. Espero que Ben no derribe el listón. Si no lo pone más alto, seguro que le irá bien. ¡Oh, cielos! ¡Lizzy Duende! ¡Vamos, Lizzy! ¡Salta alto! ¡No! ¡Oh! Ahora ven, Duende. Si pierde, realmente estará muy molesto. No te preocupes. Le daremos un poco de ayuda mágica. Pero, Nana, la magia no está permitida. Cálmate. Nadie lo notará. ¿Estás segura de que nadie lo notará, Nana? Confía en mí. ¡Hurra! ¡Bien hecho, Ben! Bien. ¿Viste? Te dije que nadie lo notaría. ¡Alguien ha usado magia! ¡Él lo sabe! Está bien, pero no sabe que fui yo. ¡Señora Ciruela! Ah, hola. Yo tomaré esa varita, si me permite. ¿Y Ben Duende? Estás descalificado del salto alto. ¡Pero eso no es justo! El reglamento dice claramente que no está permitida la magia en los Juegos Duendes. Pero no fue culpa de Ben. Fue idea mía. Lo siento, Ben. Nos preocupaba que no ganaras. Pude haber ganado la carrera y el salto alto. Ahora no voy a ganar nada. Por favor, tomen a su pareja para nuestro último evento. La carrera de carretillas. Oh cielos, Ben no tiene pareja. ¿Puedo ser tu pareja, Ben? Te prometo que no voy a usar magia ni volaré. No, ya estropeaste bastante las cosas. Por favor, Ben. Seré buena en eso. ¿Qué? ¿Qué es una carretilla? Así es como se hace. Soy muy buena caminando con las manos. Se parece a la gimnasia. Está bien, entonces. ¡Cielo santo! ¡Un hada! Oh bueno, el reglamento no dice que un hada no pueda correr. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden hacerlo! ¡Sí! ¡De prisa, de prisa! ¡Cielos! ¡Cielos! Por todos los cielos. Los ganadores son Ben Duende y la princesa de las hadas, Holly. ¡Gracias, Holly! No hay problema, Ben. ¿Quién habría pensado que un hada podría ganar la carrera de carretillas? Y puedo hacer esto. ¡Cielo santo! ¿Qué fue eso? Baile, gimnasia y verme bonita. Muy bien. En los próximos Juegos Duendes tendremos baile y gimnasia. ¿Y verse bonita? ¡Sí! ¡Y verse bonita! ¡Bravo! Y quizás la princesa Holly pueda enseñarnos cómo hacerlo. ¡Sí, por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! El Molino de Viento Duende Lana Ciruela, me gustaría algo de pan con mis huevos, por favor. Lo siento, Su Majestad. Esta mañana no tenemos pan. ¿No hay pan? Entonces, hazlo con magia, por favor. No puedo hacer pan con magia, sin harina, porque ya se nos acabó. ¿Y no podemos ordenar más a los duendes? Ya lo hice. Pero como siempre, el camión duende está retrasado. ¡Nana! ¡Llegó el camión duende! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Entrega de alimentos! ¡Al fin, señor duende! ¡El rey Cardo está esperando por su desayuno! Bueno, hoy tenemos hongos, tomates, frijoles cocidos y, por supuesto, huevos. Con eso puede preparar un espléndido desayuno real. Sí, sí, gracias, señor duende. Pero hoy lo único que necesito es harina. ¿Harina? Sí, harina. Para hacer pan. El rey quiere pan. No hay problema. Traeremos un saco de harina del molino de viento duende. Gracias, señor duende. Veamos. Podremos entregarlo la semana próxima. ¿La semana próxima? Pero yo necesito harina hoy. Oh, ya sabe lo que dicen. No puedes apresurar al molino de viento duende. Hmm, quizás yo debería visitar este molino de viento duende. Por supuesto, Nana Ciruela. Si gusta, podemos llevarla. El molino parece divertido. ¿Puedo ir también? Por supuesto. Suba a bordo, princesa Holly. Ahí está el molino de viento. Mira. Mira. Hola, Ben. Hola, Holly. Hola, viejo duende sabio. Ah, Nana Ciruela. Hola. ¿Puedo llevar un saco de harina, por favor? Ciertamente. Dentro de una semana debemos tener listo un saco de harina. Lo necesito ahora. Oh, oh, ya sabe lo que dicen. No puedes apresurar al molino de viento duende. ¿Por qué no? Oh, oh. ¿No sabe cómo hace harina un molino, Nana Ciruela? Claro que lo sé. Viejo duende sabio, ¿puede mostrarnos cómo hace la harina? Claro que puedo. Vengan por aquí. Ahora, ¿alguien puede decirme qué es esto? Es un duende. No, no. ¿Qué está sosteniendo el duende? Es trigo. Muy bien, Ben. ¿Y quién sabe qué hacemos con trigo en el molino de viento? Yo sé. Tomamos el trigo y... Espera un momento, Ben. Démosles a las hadas una oportunidad de decirnoslo. Ah, ¿es para barrer el pinzo? Oh, no, no, no. Usamos el trigo para hacer harina. Primero echamos el trigo en este embudo. El embudo separa las partes que necesitamos. Vengan a ver. Vengan por aquí. Pero eso no parece harina. Aún no hemos terminado, princesa Holly. Miren. El viento hace girar las aspas. Las aspas hacen girar los engranajes. Y ellos hacen girar la muela. La muela tritura los granos de trigo. Y sale harina duende de máxima calidad. Es muy lento. Por eso es que demora una semana hacer un saco de harina. ¿Por qué no puede ir más rápido? El molino va a la velocidad del viento. Así que si pudiéramos hacer que el viento fuera más rápido, el molino también iría más rápido. Sí, pero no podemos hacer al viento ir más rápido. Yo puedo. Oh, no estoy seguro de usar magia. Oh, por favor. Siempre soy muy cuidadosa con los hechizos climáticos. Nana, ¿también puedo hacer un hechizo? No, princesa Holly. Es demasiado joven para los peligrosos hechizos climáticos. Oh. Pero puede observarme y ver cómo se hace. Sopla viento sin tiempo que perder. Sopla, sopla con todo tu poder. Oh. Listo. ¿Qué les dije? Eh, bueno. El molino va más y más rápido. Ve, viejo duende sabio. Yo sé lo que hago. Creo que eso fue un trueno. ¿No hiciste eso, Nana? ¿Yo? No. No hice truenos mágicos. Solo viento. ¿Qué? ¿Estás segura de que no hiciste una tormenta, Nana? Sí. Bueno. Viento, tormenta, huracán. A veces es difícil notar la diferencia. Oh. Estamos haciendo tanta harina que se nos están terminando los sacos. Ay, no sea quisquilloso. En un momento mejorará. No puede ponerse peor. Ah. El molino está enloqueciendo. Está haciendo demasiada harina. Corran, corran. Corran por sus vidas. Corran, corran. Corran, corran. Corran, corran. Miren lo rápido que giran las aspas. Demasiado rápido. El molino está fuera de control. Se está llenando de harina. ¿No es lo que se supone que haga? Tenemos que desacelerar el molino. Ay, muy bien. Solo haré más magia para detener el viento. No, gracias, Nana Ciruela. Ya hemos tenido suficiente de magia de hadas. Ahora usaremos la destreza duende. ¿Cuál es su plan, viejo duende sabio? Enlazaremos las aspas y detendremos el molino. Sujeten esta cuerda, duendes. ¡Sujeta! ¿Estás segura de que esta es una buena idea? Sabemos lo que estamos haciendo. Ahora retrocedan todos. ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Bien hecho, viejo duende sabio! ¡Les dije que funcionaría! ¡Oh! 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 Me parecen muy felices. Los duendes nunca son felices. ¡Oh! 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 Quizás ahora pueda parar el hechizo, Nana Ciruela. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue lo que dijo? Detenga el viento. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Todos los vientos, váyanse lejos! ¡Vejo duende sabio! ¿Se encuentra bien? ¡Claro que estoy bien! ¡Soy un duende! Voy a buscar mi saco de harina. ¡Nana Ciruela! ¡Le aconsejo enérgicamente que no abra esa puerta! ¡Oh, qué tontería! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ahí está tu papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, Ben! ¡Ah, señor duende! ¿Podría entregar un saco de harina para la nana Ciruela? ¡Ah! ¡Puede llevarse todo un camión! ¡Lo llevaré allá enseguida! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Es usted muy amable! La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡Lavandas duendes! Me temo que tengo malas noticias. ¿Qué pasa, querida? Hemos sido invitados a visitar esta noche al rey y la reina Caléndula. ¡Oh, cielos! El rey y la reina Caléndula son aburridos y estirados. Siempre me hacen sentir como una pueblerina. Inculta. Entonces, ¿por qué los visitaremos? Porque nos invitaron. Y no supe decirles no. Yo soy bueno en esa clase de cosas. ¡Déjamelos a mí! ¿Hola? ¿Reina Caléndula? Habla el rey Cardo. Lo siento mucho, pero la reina Cardo y yo no podremos ir esta noche. ¡Ah, no! ¡Ansiábamos tanto verlos! Sí, lamento eso, pero esta noche vamos a un, eh, un concierto musical. ¿Qué clase de música? Ah, um, música duende. ¿Música duende? Oh, no creo haber oído sobre esa música duende. Oh, eh, sí. Es bastante buena, de hecho. Oh, al rey Caléndula y a mí nos encanta la buena música. Ah. ¡Ya sé! Iremos a su castillo. Oh. Nos vemos hasta esta noche. ¿Está todo bien, querido? Tengo noticias buenas y malas. ¿Cuáles son las buenas? No visitaremos al rey y la reina Caléndula. ¡Hurra! Entonces, ¿cuáles son las malas? Ellos vendrán a vernos. ¡Oh, no! Y esperan un concierto de música duende. ¿Qué? Y yo les dije que la música duende suena bien. Oh, pero la banda duende suena horrible. Ellos son la única música duende que tenemos. Son una vergüenza. Pero no suenan tan mal. La última vez que tocaron, tú dijiste que era repugnante. Bueno, tal vez hayan mejorado. ¡Nana! Llama a la banda duende. Sí, su majestad. La banda duende a su servicio, su majestad. Viejo duende sabio, tendremos unos invitados muy importantes esta noche. El rey y la reina Caléndula. Son muy aburridos y estirados. Y quieren oír música duende. ¿Han estado practicando? No. Su majestad, usted nos dijo que nunca jamás volviéramos a tocar. Ya veo. Pero ahora pueden volver a tocar. Oh, sería un honor, su majestad. Un, dos, tres, cuatro. ¡Umpa! 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 Interesante. Eso fue horrible. ¡Horrible! A mí, en cambio, me gustó. A ti podrá gustarte. Pero estoy segura de que al rey y la reina Caléndula no les gustará. ¿Podría hacer una sugerencia, su majestad? ¿Cuál, Nana Ciruela? La princesa Holly podría tocar su flauta para los invitados. ¡Sí! ¡Nana ha estado enseñándome! Y Holly ha estado practicando. ¡Qué encantadora tonada! Al rey y la reina Caléndula eso les gustará. Hay un problema. Tú les prometiste música duende y Holly no es un duende. Con magia, podría hacerle a Holly unas orejas de duende. No, gracias, Nana. ¡Ya sé! Nana puede enseñarle a la banda duende a tocar la tonada de Holly. ¡Hola! Con eso queda solucionado. ¡Hasta luego! ¿Todos a bordo? ¡Sí! ¡Bien, nos vamos! Sus instrumentos no solo suenan extraño. También lucen extraños. También tienen nombres extraños. Este se llama Curruca Zomp. ¡Ah! Este es el Acelerador Sparrow. Y este es el Cuerno Bloto. ¡Delicioso! Pero todos suenan graciosos. ¡Ah! Eso es porque no tienes el sensible oído duende. ¡Umpa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Basta ya de eso! Princesa Holly, ¿podría recordarnos cómo sonaba su tonada, por favor? Supongo que ustedes no saben leer música. Bien. Nunca había visto esta pieza en particular. ¡Umpa! Usted la tocó perfectamente. Perfecto para usted, tal vez. Pero no es música duende. La música duende tiene umpa, umpa. ¡Ah, sí! ¡Umpa! ¡Umpa! ¡Bluh! ¡Umpa! ¡Umpa! ¡Alto! ¡Alto! Solo recuerden que están tocando para el rey y la reina Caléndula. Ellos son muy estirados. Nos gusta la música, umpa. Pero al rey y a la reina Caléndula, no. Correcto. Así que toquen la tonada de Holly, por favor. ¡Encantador! Holly, ¿la banda duende está sonando mejor? ¡Sí, papi! Han estado practicando todo el día. Bien, oigámoslos tocar. ¡Oh! ¡Eso está mucho mejor! Sí, es encantador. Pero no creo que al rey y a la reina Caléndula les guste. ¿Por qué, mami? Al rey y a la reina Caléndula no les gustan las cosas del campo. Y los instrumentos suenan muy, ah, toscos. ¡Yo puedo arreglar eso! ¿Cómo? Yo usaré magia para hacer que los instrumentos suenen más normales. Toqueme la tonada, señor duende. ¡Fantástico! Esa es la clase de música que les gustaría al rey y a la reina Caléndula. ¡Problema resuelto! El rey y la reina Caléndula. ¡Qué delicioso volver a ver su pequeño reino, reina Cardo! Siempre es un gran placer experimentar aquí su simple vida campestre. Deseamos oír un poco de genuina música duende. Oh, sí. Tienen que oírla. ¡Oh, Ricardo! No me dijo que era tan buen director. Tengo un interés especial por el sonido de esta banda. Debo decir, esto no es en absoluto como esperaba que sonara la música duende. Han estado practicando muy duro. Estos duendes tocan bien, pero la tonada es un poco anticuada. Y sus instrumentos suenan muy ordinarios. Suponía que la música duende sería más folclórica. ¿Qué dijo? ¡Ya los creo! ¿Qué es eso? ¡Umpa! 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 ¡Un triunfo, rey! ¿Alguna vez ha considerado enseñar música? Pues, eh... ¡Bailemos! ¡Umpa! 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 ¡Vamos, mami! ¡El rey y la reina caléndula no son nada aburridos! ¡Umpa! 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 La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La fábrica de los duendes. ¿Cuál es el plan para hoy, Nana? Visitarán la fábrica de los duendes. ¿Por qué? Bueno, Su Majestad, con la Navidad acercándose es una época del año muy ocupada para la fábrica de los duendes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Usted tiene que inspeccionar los juguetes y asegurarse de que están perfectos. ¡Parece divertido! Pues no es divertido, Holly. Los juguetes siempre están perfectos y todo lo que yo digo es, están perfectos. ¿Tengo que ir? ¿Alguien tiene que ir? Están esperando una visita real. Yo podría ir. Podría decir que los juguetes están perfectos. Sí. ¿Por qué no? Y Nana Ciruela puede ir también. Para cuidarte. ¡Oh, qué bien! Hola, Holly. Hola, Ben. Vinimos a ver la fábrica de los duendes. ¿Sabes en dónde está? Por supuesto que sí. Soy un duende. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Síganme! Esta es la recepción de la fábrica de los duendes. Buenos días. ¿Puedo ayudarla? Hola. La princesa Holly vino para la visita real. Ya veo. ¿Podría firmar la entrada? ¿Qué hago? Solo ponga su nombre y ocupación. Mi nombre es princesa Holly. Y mi ocupación es ser una linda princesa hada. Muy bien. Ahora tendrán que usar estos cascos. Y veo que tienen varitas. Sí, somos hadas. Tendré que tomar sus varitas. No se permite magia dentro de la fábrica de los duendes. Los duendes no hacen magia. Y somos duendes. Oh, ahora. Aquí vamos. Hoy estamos muy atareados. Tenemos una orden de juguetes muy grande del Padre Navidad. ¡Cielos! ¿Ese es el Padre Navidad? Oh, no. No lo creo. ¡Oh, oh, oh! Oh, hola, Señor Navidad. ¿Puedo hablar con el viejo duende sabio? Sí, sí. Le comunico enseguida. Llamada telefónica para el viejo duende sabio. Favor, reportarse a la recepción de inmediato. Hola, princesa Holly. Hola, viejo duende sabio. Es el Padre Navidad. Oh, discúlpenme un momento. ¿Hola? Hola, viejo duende sabio. ¿Esas muñecas estarán listas a tiempo para Navidad? Sí, sí, señor Navidad. Definitivamente hoy tendremos listas esas muñecas. Y se asegurará de que tengan un lindo vestido rojo, ¿cierto? Sí, ellas tendrán un adorable vestido rojo. Gracias. Adiós. ¿Esta es la muñeca que está haciendo para el Padre Navidad? Sí, estamos haciendo cientos de ellas y tienen que estar listas para hoy. ¿Podemos ver cómo las hacen? Por supuesto. Por aquí. Tomaremos el tren. ¡Oh! Todos a bordo. Primera parada. Nivel uno. La sala de computación. Sujétense fuerte. Nivel uno. La sala de computación. Eso fue el divertido. Me hizo sentir mal en la barriga. Fue bueno, ¿no es así? Y será aún mejor la próxima vez. ¿Qué quieres decir con la próxima vez? Ya lo verá. Síganme. Aquí es donde decidimos cómo lucirán los juguetes. ¿No los van inventando sobre la marcha? Oh, no, no, no. Los juguetes son diseñados hasta el más mínimo detalle. Nada es dejado al azar. Cielos. A mí me parece que es mucho trabajo duro. Nos enorgullecemos de nuestra minuciosidad. Aquí es donde escogemos los colores. ¿Esa es la muñeca para Padre Navidad? Sí. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, podría cambiar el color del vestido de la muñeca de rojo a azul. Vestido azul. La fábrica de los duendes sabría que debe pintar de azul los vestidos de las muñecas. Pero el Padre Navidad quiere el vestido rojo. Claro que sí, princesa Holly. Eso solo fue un ejemplo. Todos a bordo. Próxima parada en la fábrica de los duendes. Oh, no tenemos que volver a bajar, ¿o sí? Sí, Nana. La fábrica está bien abajo en las raíces del árbol. ¿Qué tan abajo? Muy abajo. Oh. ¡Todos a bordo! No bajaremos mucho. Espera y verás, Holly. Próxima parada, nivel 99. Sujétense fuerte. ¡Con estómago! ¡Esto es divertido! Nivel 99. La fábrica de los duendes. ¡Y la máquina de melcocha! ¿La qué? ¡La máquina de melcocha! ¡Cielo! Por aquí, princesa Holly. No vacilen, preguntar cualquier cosa. Está bien. Hola. ¿Qué es lo que hace? Bajo esta palanca, princesa. ¿Qué más hace? Bajo esta palanca y sale la melcocha. ¿No se aburre? Los duendes nunca se aburren y yo soy un duende. Gracias. Ahora continuemos. Esa es la máquina de moldear. ¿Y usted qué hace? Oprimo este botón. Todo el día. Sí, todo el día. Debe ser muy paciente. Los duendes somos muy pacientes. Y yo soy un duende. ¿Qué pasa después? A continuación está la sala de pintura. Aquí es donde se pintan los juguetes. ¡Qué divertido! ¡Hola a todos! ¡Hola, princesa Holly! Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. No. Todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. Los duendes trabajan. ¡Y somos duendes! Pues gracias al cielo que soy un nada. Silencio, Nana. Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. La empacamos y queda lista para entregar. ¡Y aquí está! La muñeca terminada. Un ejemplo perfecto de trabajo duende. ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? ¡Oh! Tiene mucha razón, princesa Holly. Oh, no importa. Cuando estás haciendo tantas muñecas, ocurren algunos errores. Pero todas tienen vestidos azules. ¡Oh! Tienes razón. Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. Pero no tenemos tiempo suficiente. Yo podría resolver esto en un momento, con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al Padre Navidad y le diré lo que pasó. ¡Oh! Estoy segura de que él entenderá. No, no. No llame al Padre Navidad. Padre Navidad, tal vez Nana Ciruela pueda usar un poco de magia. Solo por esta vez. Bien. Primero necesito mi varita. Hola. Azul a rojo. ¡Hurra! ¡Funcionó! Gracias. No fue nada realmente. Solo un hechizo simple. Una silla para Nana Ciruela, por favor. ¿Para qué es esto? Una lista. Falta 999. Azul a rojo. Azul a rojo. Azul a rojo. ¡Cielos, Nana! Debes tener mucha paciencia. Sí, Nana Ciruela. ¡Haremos de ti un duende! Soy un duende. El submarino duende. Su majestad. Le presento el juguete más reciente de la fábrica duende. El submarino duende. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¿Flota? ¿Que sí flota? ¡Claro que flota! Permítanos demostrarlo. Elegimos este día cuidadosamente para probar el submarino, ya que no hay otros barcos en el lago. ¡Hola, marinos! ¡Es Barbarroja, el pirata duende! ¡Yo! ¡Tierra a la vista! Eh, ¿el barco debería inclinarse de esa forma? Quizás sea el peso de todos esos tesoros. ¡Se está hundiendo! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Diablos! Mi barco y mi tesoro se han ido al fondo del mar. ¡Qué triste! En todo caso, como iba diciendo, este es un día perfecto para probar el submarino sin más barcos en el lago. ¿Pero qué hay del tesoro del señor Barbarroja? ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¿Cómo lo recuperaré? Si solo tuviéramos una forma de navegar bajo el agua para buscarlo. ¡Ah, si la tuviéramos! De todas formas, volviendo a mi submarino, hay un... ¡El submarino! ¡Podemos usar el submarino! ¡Qué listo, Ben! ¡Aguarden! ¡El submarino duende es un juguete! ¡No es para salir de aventuras! Oh, ¿entonces no puede ir bajo el agua? ¡Sí puede! Probablemente se hundirá como una piedra. ¡No, no lo hará! Bien, eso quedó resuelto. Capitán Barbarroja, nuestro submarino está a su servicio. Gracias, su majestad. Pero, pero, necesitaré una tripulación. ¡Vente conmigo, Capitán Barbarroja! ¡Puedo ir! ¡Y ya! Mejor yo también voy. Si hay algún problema, puedo usar magia para ayudarnos. No, Nana Ciruela. No habrá magia en el submarino duende. Porque somos duendes. Y los duendes no hacen magia. Sí, lo sabemos. ¡Monedas de oro! Poli, mi fiel amiga, tendrás que esperar aquí. Señor duende, timoné el submarino. Entendido. Ven y Holly, denle guarda al motor. ¡Entendido, Capitán! ¿Yo qué hago? Usted, eh, solo siéntese ahí y luzca bonita mi sirenita. Conozco este lago. He navegado a menudo en él. ¿Eres marino? Fui marino. Ya no lo soy. ¿Por qué no? Por el gran y malvado Barry. ¿Quién es el gran y malvado Barry? Solo el pez más grande, gigantesco y enorme que el mundo haya visto. ¡Se ha comido nueve de los barcos de papá! Perdiste nueve barcos y yo creía que yo era un mal marino. ¡No soy un mal marino! Solo tengo mala suerte de que el gran y malvado Barry sea tan grande. ¡Y malvado! ¡Sumerjase, por favor, señor duende! ¡Inversión, inversión, inversión! ¡Oh, es tan bonito! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Qué es? ¡Es el barco de Barbarroja! ¡Por Neptuno! ¡Tienes razón! ¡Bien avistado, Ben! ¡Oh, por un momento creí que habías visto al gran y malvado Barry! ¡Oh, oh! ¡Ahora puedo recuperar mi tesoro! ¡Tomémoslo y vámonos! ¡No me gusta estar aquí abajo! ¡A mí me encanta! ¡Todos esos peces, las flores y esa gran nube acuática! ¡No existen las nubes acuáticas, Grumete! ¡Rayos y centellas! ¡Es un pez! ¡Es muy grande! ¡Parece malvado! ¡Es Barry! ¡Lo es! ¡Es el gran y malvado Barry! ¡Está nadando hacia el barco de Barbarroja! ¡Oh, no! ¡Va a comérselo! ¡No! ¡Mi tesoro! ¿Vieron eso? ¡Se lo tragó entero! ¡Como si fuera una uva! ¡Ay, qué lástima! ¿Entonces nos vamos a casa? ¿Ir a casa? ¡Pero no hemos conseguido mi tesoro! Bueno, ya no podemos hacer mucho al respecto. Nunca creí que lo diría, pero Nana Ciruela tiene razón. A menos que quiera navegar dentro del estómago de Barry y recuperar su tesoro, ¡esta aventura terminó! Tienes razón, mi pastelillo de fruta. ¡Llévenos a casa! ¡De inmediato, Capitán! ¿Quién apagó la luz? ¡Todo se oscureció! ¿Dónde estamos? Debimos navegar dentro de una cueva. El señor duende estaba conversando en lugar de ver por dónde iba. ¡Estaba estacionado! Estamos en algún lugar extraño. Y no me equivoco. Y me afeitaré mi barba si no está ocurriendo algo sospechoso. ¡Encienda las luces, señor duende! ¡De inmediato, Capitán! ¡Huele a pescado! ¡Qué raro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Mi barco! ¡También hay otros barcos! ¡Oh! ¡Es el Ponty! El barco que el gran Barry y el malo se comían el invierno pasado. Y mi viejo barco Trixipel. ¡Ella está Fifi! ¡Y señorita Pupu! Si todos esos barcos están dentro del gran y malvado Barry, entonces debemos estar dentro del gran y malvado Barry. Por todo lo que es mojado y pescado, tienen razón. Estamos en la barriga del gran pez. Eso explica el olor. Solo piensen. Todos esos años que traté de atrapar a Barry y ahora él me atrapó a mí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Si pudiéramos lograr que el gran y malvado Barry abriera la boca, podríamos salir navegando. ¡Oh! ¡Muy ingenioso, Ben! Solo que... ¿Cómo logramos que abra la boca? Tal vez es hora de pedirle un consejo a alguien. ¿Alguien puede responder su teléfono? No es mi teléfono. El mío tampoco. Oh, es el mío. Eh, hola. Oh, Nana Ciruela. ¿Qué dice? Tienen buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Encontraron el tesoro. ¡Hurra! ¿Y cuál es la mala noticia? Fueron tragados por un pez gigante. ¿Qué? ¿Están bien? Les preguntaré. ¿Mi submarino está bien? No está rayado, ¿sí? Escuche, duende listo. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo hacemos que el gran y malvado Barry abra la boca? Alguien tiene que hablarle al pez. Nana Ciruela sabe hablar pez. ¡Ah! Nana Ciruela, debes contarle un chiste al pez para hacer que se ría. Esa es una idea. Una muy tonta, pero una idea. ¿Cuál es el plan? Voy a contarle un chiste al gran y malvado Barry para hacerlo reír. ¡Qué absoluta tontería! Fue idea del viejo duende sabio. Es genial. Todos vuelvan al submarino. Prepárense a zarpar. ¿Cuál es un buen chiste de peces? Ya sé. ¿Funcionó? No lo sé. Quizá no entendió. ¡Algo está pasando! ¡Creo que le gustó el chiste! ¡Avante a todo vapor! ¡A la orden, Capitán! ¡Lo logramos! El regreso del pirata duende Barba Roja y su tripulación es un triunfo. ¡Hurra! ¿Entonces recuperó el tesoro? No. ¿Recuperó su barco? No. Entonces, ¿por qué este viaje es un triunfo? Porque no estamos dentro de un gran pez. En ese caso, ¡felicitaciones! Es una pena que se perdiera el tesoro. No, está perdido. Sé dónde está y nunca nadie lo hallará en la barriga del gran y malvado Barry. Eso es cierto. Claro que lo es. Mi delicioso pastelillo de frutas. ¡Nanaciruela! ¿Qué chiste le contaste al gran y malvado Barry? Fue... ¿Dónde guardan su dinero los peces? ¡No lo sabemos! ¿Dónde guardan su dinero los peces? En un banco de arena. ¡Oh! Eso no es muy gracioso. Lo sé. Es un chiste pésimo. Pero los peces hallan divertidas las cosas más tontas. Tienen cerebros muy pequeños. ¿Dónde los peces guardan su dinero? ¡Oh! Ya entiendo. En un banco de arena. ¡Es genial! La aventura de hoy comienza en el gran árbol del duende. ¡Día de bromas de los duendes! ¡Hola, Ben! Hola, Holly. Tengo un nuevo juguete. ¿Qué es? Es un telescopio. Se pueden ver cosas que están realmente lejos. ¡Oh! ¿Me dejas probarlo? ¡Claro! No veo nada. Trata de girarlo un poco. ¡Todavía no funciona! ¿Por qué te ríes, Ben? Es un telescopio de broma. Te pinta un círculo negro alrededor de loco que te hace ver muy ridícula. Mira. ¿Por qué hiciste eso? Hoy es el día de bromas de los duendes. ¿Qué es el día de bromas de los duendes? Es un día especial cuando todos los duendes se hacen bromas los unos a los otros. Eso suena divertido. Y lo es. ¿Quieres uno de mis dulces gomosos? Sí, por favor. Eso no estuvo gracioso, Ben. Perdona. Aquí tienes una flor. No, gracias. Ya me cansé de tus chistes tontos. Está bien, Holly. No saltará hacia afuera ni te ensuciará la cara. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa es mi flor que echa agua. No es gracioso. Sí que lo es. Zip, zap, suente. Que patas arriba quede este duende. ¡Bájame! ¡Hora de clase, Holly! Oh, hola, Ben. ¿Qué haces, cabeza abajo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Princesa Holly, ¿esto es obra tuya? ¡Fue culpa de Ben! ¡Me estaba gastando bromas! Nunca uses la magia cuando estés enfadada. Puede ser muy peligroso. Perdón, Ana Ciruela. Holly, baja a Ben. Lo siento, Ben. Uh, así está mejor. Ahora, ¿qué es esto de las bromas, Ben? Es el día de bromas de los duendes. ¡Oh, me encantan las bromas! Yo no creo que sean tan graciosas. Deberías aprender a tener sentido del humor, Holly. ¡Vamos, Holly! ¡Vamos a divertirnos! Sí, la lección de hoy puede ser cómo divertirse. ¡Vayan, vayan! Oh, está bien. ¡Feliz día de bromas de los duendes! ¡Feliz día de bromas de los duendes! ¡Feliz día de bromas de los duendes! ¡Eso es divertido! ¡Ah, una araña! Es solo una araña de juguete. Papá la saca todos los años. ¡Feliz día de bromas de los duendes! ¡Señor duende! Lo lamento mucho, princesa Holly. Espero no la hayamos alarmado. No hay problema. Es gracioso. ¡Hola, princesa Holly! ¿Lo está pasando bien hoy? ¡Sí! Ahora me gustan las bromas. Ojalá Nana Ciruela estuviera aquí. ¡Le encantan las bromas! No sabía que a Nana Ciruela le gustaban estas cosas. ¡Sí! Nana tiene muy buen sentido del humor. ¿En serio? Entonces deberíamos ir a mostrarle algunas bromas. ¡Al camión de los duendes! ¡Le diré a Nana Ciruela que están aquí! No, no, princesa Holly. Una broma debe ser sorpresa. ¡Esto será divertido! Estoy muy ocupada. ¿Quién podrá ser? ¿Hola? ¿Qué deseas? ¡Hola! ¿Qué deseas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué está repitiendo todo lo que digo? ¿Por qué está repitiendo todo lo que digo? ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Duende impertinente! ¡Duende impertidente! Creo que eso no le pareció gracioso. Pero tú dijiste que le gustaban las bromas. ¡Sí le gustan! Probemos otra. Muy bien. Esta es mi favorita. ¡Es un ratoncito de pibete! ¡A Nana Ciruela no le gustan los ratones! ¡Oh, este le gustará! ¡Es gracioso! ¡Estamos listos! ¡Allá va! ¡Auxilio! 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 ¡Vamos a unirnos a la diversión! ¡Feliz día de bromas de los duendes! ¡Eso no fue gracioso, viejo duende sabio! ¡Oh, lo lamento mucho, Nana Ciruela! ¿Puedo decirle lo hermosa que se ve hoy? ¿Qué? ¿Esa es otra broma tonta? ¡No! ¡Oh, usted es tan bonita! ¿Puedo tomarle una foto? Bueno, supongo que sí. ¡Oh, es usted tan gentil! ¡Sonría! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es queso oloroso de duendes! ¡Oh! ¡Oh, realmente huele mal! ¡Sí! ¡Es queso oloroso de duendes de primera calidad! ¡Eso no fue nada gracioso, viejo duende sabio! ¡Oh, sí lo fue! ¡Lo voy a convertir en un caracol! ¡Pero Nana! Dijiste que no hay que usar la magia cuando se está enfadada. ¡No estoy enfadada! Bien, ¿dónde está mi varita? ¡Oh, fue solo una broma! ¡Sí! Y aquí tiene otra broma. ¡Duende a caracol! ¡Nana mala! La magia no es para usar cuando estás enojada. ¡Sí! ¡Feliz día de bromas de duendes, viejo caracol sabio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué hace ese caracol aquí? Bueno, papá, el viejo duende sabio le jugó unas bromas a Nana Ciruela y ella se molestó. ¡Y lo hechizó! El viejo duende sabio solo se estaba divirtiendo. ¿No tiene sentido del humor, Nana Ciruela? Sí, Su Majestad. Nana Ciruela, ¿por qué la convertiste en un caracol? Mmm, se supone que era una broma graciosa. ¿Y fue graciosa? No, Su Majestad. No parece muy feliz. No me sorprende. Conviértelo de nuevo en el viejo duende sabio, Nana Ciruela. Muy bien, Su Majestad. Viejo duende tonto, regresa pronto. Su Majestad, muchas gracias por su ayuda. Oh, no hay por qué. Si me permite, debo decir que hoy se ve usted muy guapo, Su Majestad. ¿Puedo tomarle una foto? Por supuesto. ¿Su Majestad? Ahora no, Nana. Me están tomando una fotografía. ¿Sonría? ¡Oh, qué sororoso de duendes! No puedo dejar de hacer bromas. Es el día de bromas de duendes. Y soy un duende. ¡Qué divertido! ¡Feliz día de bromas de duendes! 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 ¡Gracias!